Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Hola amigos, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa, Gaby Contigo. Hoy tengo un tema para ti que espero que lo disfrutes mucho, pensando en que todos en la vida pasamos por cosas que no son tan fáciles y a veces cuando estamos pasando por estas situaciones no le vemos esperanza, no vemos hacia el futuro y pensamos que ya no hay nada más para nosotros y pues hoy nos vamos a dar cuenta de que siempre hay algo más. El tema del día de hoy siempre se puede comenzar de nuevo. ¿Tú qué opinas? Dependerá mucho de cada persona y de cómo vea la vida y las situaciones para poder pensar así. a veces no es sencillo llegar a pensar de esta manera. Cuando estamos muy devastados en una situación dolorosa pues es difícil porque esto ya sería pues una frase de esperanza de que algo bueno va a suceder y cuando a veces estamos muy deprimidos pues no vemos, no lo vemos así. Pensamos que no hay nada más. Pero siempre hay algo nuevo. Si te pones a pensar, cosas que te han sucedido en la vida las has superado y siempre viene algo nuevo. Personas que llegan, personas que se van. Así es la vida. A veces no nos gusta mucho esto y es difícil aceptar cuando alguien se va o cuando nos corren de un trabajo o nuestra pareja nos deja o los hijos se casan o se van con el novio o la novia y pensamos que ya no hay nada más que hacer. Igual también cuando perdemos dinero o que alguien nos estafó. Cualquier cosa que nos hace sentir mal, que nos causa dolor, pues es difícil ver la vida de una manera positiva desde el principio. Hay gente que aunque se ponga triste siempre tienen esa sensación de esperanza de que algo bueno va a pasar a pesar de todo eso que sucedió. Si a ti no te está pasando esto, si no te sientes tan optimista ante el futuro por algo que estés viviendo en este momento yo espero que este programa te ayude si no a resolver el problema porque pues es muy difícil que a través de un programa poder resolver un problema totalmente pues no pero sí que puedas ver un poquito más claro el panorama de tu situación y te des cuenta que siempre hay algo más algo diferente, algo nuevo y algo mucho mejor y que a veces pues tiene que disfrazarse eso mejor pues como de algo malo y la verdad es que a veces esas cosas malas siempre nos traen algo bueno al final del tiempo nos damos cuenta de eso decimos, ay qué bueno que se fue esa persona porque, híjole, si me hubiera quedado de vivir con él o con ella pues cómo me habría ido hay casos también de personas que deciden dejar una relación y me han platicado y me dicen Gaby, fíjate que pues a pesar de que sé que debí haber dejado esa relación y que lo hice pues me siento triste me siento muy mal porque y no entiendo por qué me siento triste si yo sé que esa persona pues no era buena para mí me maltrataba era grosera era pues una persona que que yo la verdad ya no veía la puerta en esta relación pero aún así me siento triste no sé qué viene para mí bueno pues a ti que me estás escuchando y y a estas personas que también me han comentado esto que son muchas las personas que me hacen este tipo de comentarios pues sí les quiero decir que cuando uno toma la decisión de dejar a una persona que no es buena para la vida de uno si se siente mucha tristeza pero yo creo que más tristeza se siente seguir viviendo en una relación donde las cosas no van bien donde hay golpes donde hay gritos donde hay indiferencia donde hay muchas infidelidades donde hay engaños donde te lo cachas en el whatsapp mandándole mensajes a otras chicas o donde te la cachas a ella en el facebook también mandándole fotitos a otro muchacho o a otro hombre que pues que dices tú ay caray pues qué pasa por ahí no entonces mucha gente que que entra a consulta conmigo me dicen Gaby es que yo no me debería sentir triste si estoy dejando a esta persona es pues porque sé que no me convenía pero déjame decirte algo es natural que te sientas triste es natural cuando vivimos un proceso de duelo que por lo regular es lo que lo que sucede cuando algo cambia en nuestra vida ya sea eso vamos a poner de ejemplo en una relación de pareja que termina por lo que tú quieras porque tú decidiste o porque esa persona lo decidió o se fue o como haya sido se entra a un proceso de duelo nos duele por eso se llama proceso de duelo o sea no es no es algo que alguien inventó no todos lo vivimos la mayoría de las personas lo vivimos entonces claro que hay que llorar reprimir las emociones es malísimo es muy malo en algún momento si no sabemos manejar esos sentimientos esas emociones nos va a salir en forma de algo en forma de que pues de alguna enfermedad o en forma de depresión de ansiedad podemos incluso hasta aislarnos de las personas perder el trabajo cualquier cosa entonces por eso es muy importante entender que es natural que estemos tristes yo les pongo mucho ejemplo el ejemplo este en consulta que cuando pues no sé está un mueble en la casa y ese mueble te estorba o y te das en ese mueble en el en el pie cada ratito que pasas por ahí y dices lo voy a sacar lo voy a regalar o lo voy a tirar porque ya no sirve o lo voy a reciclar no sé lo que quieras hacer con ese mueble y lo quitas de ahí de ese espacio donde ha estado por años pasas por ahí y lo extrañas y hasta dices ay que raro que ahora no me golpeé el pie si usas tu inteligencia emocional vas a decir pues si extraño el mueble pero que bueno que lo quite pero hay gente que dice voy a poner hay otra cosa para no extrañar el mueble y que crees que ponen otra cosa similar y se vuelven a golpear el mismo dedo ya en otro mueble pero el mismo dedo el mismo pie porque lo pusieron donde mismo es un error que cuando estamos soltando algo una relación por ejemplo de pareja o un trabajo o cualquier cosa que estamos dejando es un error sustituirla con algo sin antes pasar por el proceso de duelo sin antes pensar bien por qué cosa o por qué situación lo vamos a sustituir o por qué persona ¿verdad? porque a veces sucede que ni siquiera nos hemos dado el tiempo de asimilarlo bien o de llorar un rato y ya estamos haciendo otra cosa que ni siquiera nos gusta te voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasó cuando renuncié a la radio en octubre ¿sabes qué fue lo primero que hice? me sentía tan triste a pesar de que yo fui la que tomé la decisión y que fui con un terapeuta porque yo me sentía triste y me dijo ay no no tienes por qué sentirte triste no lo juzgo ¿verdad? pero la verdad no me gustó lo que me dijo no me gustó me dijo no tienes por qué sentirte triste si tú fuiste la que tomó la decisión y yo dije ¿cómo? claro que tengo que sentirme triste porque es un es un trabajo que a mí me gusta mucho estaba muy muy contenta ahí porque pues tenía estaba haciendo lo que quería estaba contenta respecto a mi trabajo y respecto al público pero me salí porque no estaba contenta respecto al ambiente que había ya ahí en el trabajo que siempre lo hubo pero yo me aferré como a veces nos aferramos a personas que nos dañan me aferré a seguir ahí porque yo quería hacer que todo al alrededor cambiara y pues obviamente como sucede con las parejas y con otras cosas que no dependen de nosotros que son las otras personas pues ¿cómo iba a ser que todos los demás cambiaran? definitivamente no y poco a poco amigos me fui desgastando sentía que ya no que ya no disfrutaba ni siquiera el trayecto de mi casa a la estación de radio ya iba con dolor de estómago porque el ambiente estaba muy pesado entonces pues bueno sí tomé esa decisión y me sentí muy mal cuando el terapeuta me dijo eso porque pues de por sí ya me sentía mal ¿verdad? como que entré en una especie de confusión que a lo mejor a ti también te ha pasado porque me dijo no deberías sentirte así pues tú fuiste la que decidiste y yo dije ¿de veras? ¿será cierto que no deberías sentirme así? entonces estoy mal estoy mal porque si no deberías sentirme así me estoy sintiendo así pues entonces estoy mal ¿qué debo hacer? ¿cómo le hago para no sentirme de esta manera? y a lo mejor a ti te ha pasado esto o te está pasando que dices ¿cómo le hago para no sentirme de esta manera? te vas a sentir de esa manera y tienes que aceptar esa parte de tu etapa de duelo y la tienes que aceptar pues ahora sí que con el propósito de sobrepasar esa etapa de pasarla y pensar que viene algo mejor a lo mejor no con el optimismo que quisieras pero sí con la fuerza de voluntad de salir adelante de eso llorando pero dando pasitos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos estamos platicando de siempre se puede comenzar de nuevo el secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida quédate en Gaby Contigo creer en ti es la clave para lograr tus sueños regresamos a Gaby Contigo siempre se puede comenzar de nuevo es el tema del día de hoy que con mucho cariño estoy compartiendo contigo gracias por escucharme por estar aquí dedicando tu tiempo para escuchar este programa yo espero que te ayude mucho y también te quiero recomendar mis libros vas a decir ¿por qué ella? pues porque no los recomiendo yo pues ¿quién los recomienda? ¿verdad? pues los voy a recomendar yo ya cuando tú los leas si te gustan y los quieres recomendar pues estaría excelente los puedes encontrar en Amazon ya están ahí en Amazon www.amazon.com búscame ahí ahí te va a aparecer el espacio para búsqueda como Gaby Machuca y te van a aparecer mis tres libros el primero que es la bendición de tocar fondo que lo puedes pedir tanto para tenerlo en tu computadora o en tus dispositivos móviles y también te lo pueden enviar hasta tu casa como libro impreso ese es el primero la última vez que fui feliz y también que no haría yo por salvar mi matrimonio ese es el tercer libro y cualquiera de los tres te los pueden enviar de esa forma en el formato que tú prefieras búscalos ahí los vas a disfrutar mucho y además espero que te ayuden también a las personas que están en consulta conmigo muchísimas gracias por la confianza a todos les quiero agradecer personas que siempre están al pendiente del programa también muchas gracias y si tú deseas consulta conmigo ya de manera personal profesional también confidencial porque de aquí no sale nada ten toda la confianza de que te voy a atender con todo el cariño porque pues es algo que me encanta hacer buscar la manera de que tú encuentres alternativas en tu vida dentro de ti también herramientas que ni sabes que tienes ahí y que tú las tienes y las puedes utilizar para que tu vida sea mejor para que salgas de relaciones difíciles para que comiences de nuevo si estás pasando por una situación que dices ya no hay nada que hacer siempre hay algo que hacer te voy a dar el teléfono de mi oficina 311-909-5407 puedes enviar un whatsapp y ahí te dan todos los informes o también puedes llamar con toda la confianza de 9 de la mañana a 9 de la noche ahí estamos a tus órdenes y pues recuerda que somos una empresa seria tenemos muchísimos años en esto tú puedes ver ahí en youtube los programas que tenemos hay unos muy viejitos ahí ya tenemos alrededor de 10 años en esto que hacemos con mucho cariño así que con toda la confianza puedes contar con nosotros y ahí estamos a tus órdenes te decía que es normal estar tristes cuando pasa algo así entonces a lo mejor tú vas a preguntar ¿por qué Gaby fue con un terapeuta si ella da da consulta ella se podría terapiar sola ¿no? sí sí se puede uno autoterapear pero también es muy sano pedir la ayuda de otras personas y más si son personas que están preparadas para ayudarte porque todos hasta los terapeutas también necesitan de otros terapeutas para poder estar bien emocionalmente equilibrados para poder atender a las personas que todos los días son necesitan esta atención entonces siempre para poder dar algo necesitas estar bien tú necesitamos estar bien nosotros que atendemos a las personas entonces fui con una persona y me dijo eso entonces si a ti te ha pasado esto si tu familia te ha dicho no ¿para qué lloras? si era un sinvergüenza no te convenía ya ves o te dicen a ti amigo te dicen ¿para qué la quieres a esa mujer? ¿no ves? cómo te ha tratado y te fue infiel no deberías de llorar deberías de estar contento porque ya se fue y tú dices pero pues no estoy contento entonces estoy mal no, no estás mal mira te voy a decir las etapas de un duelo para que tú veas por lo que vas a pasar más o menos la negación es la primera etapa en la que decimos no, no es cierto no puede ser cierto que esto esté sucediendo incluso si tú tomaste la decisión de dejar a esa persona o de salirte de ese trabajo puedes sentir eso como que no puede ser que yo haya decidido mandar a volar a este sinvergüenza o haya decidido dejar este trabajo no puede ser te sientes extraño sientes como que no fueras tú ay no puede ser que después de 10 años 15 años yo me haya atrevido y sientes como que no sé como que no te encuentras aquí en el mundo ¿no? algo raro ya después de que pasas la etapa de negación entonces viene la ira porque a veces ahí andamos preguntándole a todo mundo qué hacer porque pues nos sentimos mal y vienen los comentarios de toda la gente entonces hay gente que te dice pues para qué lo dejaste bien que estabas estás llorando pues vuelve con él ándale ya porque no llores o sea gente que que no te quiere ver mal y que en lugar de decirte no échale ganas a ver si tú dices que esta persona te trataba mal para qué vuelves échale ganas mejor fortalécete y vamos adelante vamos a ver de qué manera le hacemos pero vamos a seguir adelante con esta decisión que es tuya y la respetamos entonces te da coraje cuando de repente la gente no te apoya y te dicen cosas ya ya párale ya ya no estés llorando ya ya cálmate y te da coraje hasta contigo mismo porque te sientes mal porque no sabes si tomaste la decisión correcta y esto pues te puede llevar a la tristeza y aquí bueno los pasos del duelo las etapas del duelo son negación ira negociación depresión y aceptación pero en lo personal no sé yo creo que puede haber variaciones en estas etapas del duelo porque por ejemplo a mí en diferentes situaciones de mi vida cuando he vivido duelos no me han pasado las etapas como en este orden y lo he analizado bien tengo ya muchos años analizando en mí en mí esto y no no siempre me ha pasado en este orden por ejemplo esta vez que tomé la decisión de salirme de la radio si me pasó la de la negación la de la ira y aquí seguiría negociación pero antes de la negociación después de la ira me llegó la depresión así fue como me sucedió a mí después de la ira me deprimí y si me deprimí porque duré alrededor de 15 días que no podía salir de mi casa y que me la pasaba llorando si hacía cosas en mi casa y seguíamos grabando los programas y seguíamos haciendo cosas pero en cuanto estaba yo desocupada era llorar y en cuanto tenía un tiempo de encerrarme en mi casa casa de ustedes pues me encerraba y de taparme con la cobija hasta arriba y luego haciendo frío imagínense y no quería saber yo de salir ni de divertirme ni de nada de eso entonces pues tenía que usar la fuerza de voluntad para poder salir para decir no tengo que salir pues tengo que hacer cosas tengo que que atender consulta tengo que todo eso y cuando estaba en las consultas y cuando estaba haciendo los programas me sentía muy bien muy bien en ese rato pero cuando yo tenía un momento libre híjole no era de que si me dejaba ahí me quedaba entonces a mí me sucedió así ya después de la depresión me pasó lo de la negociación entonces en la negociación ¿cuál es? pues en la que ya dices bueno dentro de lo malo pues está algo muy bien ¿qué? que pues yo ya ni estaba a gusto ahí y eso es lo que podrías hacer tú si por ejemplo estás saliendo de una relación conflictiva y estás triste eso es lo que puedes pensar que te sugiero que pienses y que tú manejes tus pensamientos no que tus pensamientos te manejen a ti porque muchas veces no vemos esperanza porque nosotros le damos rienda suelta a las emociones ok hay que llorar pero no hay que seguir enganchados a esos pensamientos de pero por qué por qué por qué es que si todo hubiera sido diferente pero por qué por qué si te la pasas así no le pones freno a esos pensamientos que son como un caballo desbocado te la vas a pasar así un año dos años tres años o toda tu vida por eso cuando la gente me pregunta oye Gaby cuánto tiempo voy a pasar así depende mucho de ti depende mucho de que tú tengas la fuerza de voluntad de ponerle freno a esos pensamientos que te lastiman y decidas dejar de ser víctima y empezar a mirar hacia adelante entonces la negociación es eso el empezar a negociar contigo a ver qué tuvo de bueno esto qué puedo hacer con esto bueno pues podría hacer esto otro ahora que estoy así tengo más tiempo libre ahora que estoy así puedo pensar más en mí puedo tomar cursos de algo puedo convivir más con mi familia con mis amigos que ya ni salía porque me la pasaba deprimida o triste por esa persona o sea que ironía verdad me la pasaba triste por esa persona y ahora que estoy sin esa persona también estoy triste una cosa es estar triste porque estás viviendo ese duelo por la separación y otra cosa es que no valores que estás teniendo algo muy bueno aún con esta tristeza que es que ya no estás viviendo en esa situación donde estabas que era muy dolorosa también para ti entonces ponlo en una balanza y piensa esa tristeza es más fuerte que la que sentía antes estando con esa persona que era muy mala conmigo muy mala para mí piénsalo y verás que vas a decir no esta tristeza creo que es más llevadera porque esta tristeza va a pasar y si yo hubiera seguido con esa persona quién sabe hasta cuándo iba a pasar toda esa incertidumbre todo ese sufrimiento porque quién sabe cuántos años iba yo a durar con esa persona más y si duraba más años pues más años iba a durar esa tristeza esa incertidumbre esa desconfianza por las infidelidades por los celos por porque te quitan el dinero porque todas esas cosas entonces ya de ahí después de la negociación si a ti te pasa como a mí que aquí sería antes de la aceptación que es el último paso sería la depresión según el orden que viene aquí de las etapas del duelo pues ya sería la aceptación el empezar a aceptar sí es cierto esto sucedió pero estoy mejor y si no estoy mejor pues ya acepto que esta fue la decisión correcta o bueno a lo mejor no era la decisión que yo esperaba pero lo acepto y algo bueno va a venir de todo esto y estoy dispuesto a comenzar de nuevo ¿cómo? pues por ejemplo hay personas que me han contado y que me dicen Gaby yo por ejemplo para empezar de nuevo voy a poner un negocio tengo oportunidad de irme de esa ciudad y me voy a ir a comenzar de nuevo en otro lado pero con bases con un negocio con dinero primero voy a hacer mi plan para poder irme e irme ¿sí? para no tomar una decisión apresurada que después vaya a tener más consecuencias para ti y sea más dolorosa que ni lleves dinero que no tengas ni dónde quedarte y última hora es peor ¿no? entonces es hacer ese plan para poder despegar e irte entonces sí pasa todo eso que sentimos sí se pasa no es para siempre depende también mucho de ti recuerda eso si tú dejas de victimizarte ya te cansaste de sufrir porque hace dos tres años que esa persona se fue o te engañó o perdiste ese trabajo o te fraudearon o lo que sea lo que sea perdón depende mucho de ti que ya lo dejes atrás y si no puedes solo busca ayuda busca ayuda porque la ayuda profesional nos hace salir más rápido de esas situaciones porque a veces no podemos solos y todos la necesitamos en algún momento de la vida gracias amigos gracias por por haber escuchado este tema espero que de alguna manera les ayude para tomar una decisión para dar el paso que sigue y continuar con su vida porque la vida es así hay etapas que no son tan agradables pero siempre a final de cuentas después de esa etapa viene algo mejor dependerá de ti acuérdate que tú así lo quieras les mando un gran beso los quiero muchísimo hasta la próxima la vida es como tú quieras vivirla se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca te esperamos en el próximo programa Gaby contigo Gaby 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 Gracias.